Buenas Buenas ¿A quién busca, joven? ¿A quién busca? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que me dijeron que por aquí vivía un mecánico, uno que se llama Juan, creo. Ahí vivía, joven. Tiene 15 días que no se ve. Tiene 15 días que el pobre hombre ya no trabaja. No sé qué plicta debe haber tenido con la mujer. Porque viera que después, saliéndose él, yéndose él, la mujer se va todas las noches. Yo creo que supo algo, yo creo que supo que la estaban engañando. Porque se dejó a la mujer, porque la mujer anda de arrecha con un hombre que la viene a dejar. Ahí va, ahí va, ahí va. No te miento, ahí va. Ahí la viene a dejar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, hombre, ese pobre hombre. Era que era buen mecánico. Ahí está, ahí va. No te digas. Sí, pobrecito de mecánico. Que se pierda como lo está haciendo a su mujer. Ve, a través de mí. A través de mí, a través de mí al hombre. Qué desechada mujer, de veras. Mi pudor tiene, hombre. Mi pudor tiene, hasta un lado, que hasta te va a aplastar ese demasiado hombre. Su madre, se le ve la cara de lo curioso ese. Pobrecito el mecánico de veras. Si hasta le vendió el coche. Ya vendió el coche, le vendió el coche. Y la herramienta toda se le está vendiendo. Desgraciada mujer, de veras. No tiene vergüenza. Ay, de tanto sacrificio que le costó al pobre hacerse de su taller. Ahí lo vimos cómo empezó de nada. Y ahorita que tenía todo claro. Y a la mujer se buscó con otro. Andar de calenturiente se ha buscado a otro cabrón ahí. Con el que viste qué pasó. Y de veras que esas cosas no... Peores cosas, de veras. Ay, si es que hasta me hierve, me hierve la cara. Y yo venía, coño, porque me dijeron que era un buen mecánico. Muy buen mecánico, joven. Muy, muy buen mecánico. Pero se encontró una mala mujer. Una mala mujer, pero que ves. Le vendió el coche hasta... Viste, viste, viste. Es que te lo... Siento que le estoy diciendo, joven. Es que descargo, ya traelo hasta acá. No, no, viste. Que le dio un beso. No va a ser así. Y le dijo, ve. Y te quiero, descuídate. Ni a su marido le decía así. Mira, mira cómo estoy, mira. Cabronado. Es que le digo que a mí me hierve, ¿verdad? Que me hierve. Le digo que hasta la herramienta está rotiendo. Y no le venió el coche, coño. Hizo lo que le dije a joven. A su madre. Le vendió la herramienta hacia el Facebook. Lo está subiendo. ¡Joder! A su madre. No, no, no. Bueno, de todas maneras yo los dejo porque... Si me interesa y me urge un mecánico, lo va a preguntar de todas maneras. Ah, pregúntale. Pregúntale. Ahí nos cuentan. Gracias. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Fíjese que ando buscando a un mecánico. Me dijeron que aquí vivía. Ay, joven. Ay, es que ahora nos ha ido muy mal. Mi esposo tiene 15 días que está internado. Este, y... Ay, ¿cómo no viniste? Cinco minutos antes. Me acaba de venir a dejar mi hermanito. Toda la noche voy yo a quedarme en el hospital y él me hace el favor de venirme a buscar y de traerme en la mañana. Y tiene cinco minutos que se acaba de ir. Y él es mecánico. Ay, fíjese. Permíteme, te voy a dar su número. Muchísimas gracias. Como no vine antes, ¿verdad? Sí. Márcale ahorita mismo. Ok. Y se regresa. Perfecto. Entonces yo le marco. Muchísimas gracias. Y... Pues ahí voy a tener mis oraciones a su esposo. Y fíjate que... Y espero su pronta recuperación. Muchas gracias. Fíjate que... Como necesitamos mucho dinero por la enfermedad, acabo de vender el carro. Pero tengo unas herramientas de él. Ah... Si te interesa o si sabes de alguien ahí, por favor. Bueno, cualquier cosa, si sé de alguien, yo le digo. Por favor. Muchas gracias, señora. Gracias, joven. Gracias. ¿Qué? A mí no habla de abrecha. ¿Qué me queda ahí viendo? ¿Qué hiciste, joven? Pues fíjese que... El mecánico tiene 15 días que está internado. Ay, pobrecito. Y el señor que la trae, pues es el hermano de la señora que le está echando la mano. Porque tuvieron que vender su carro. Y ustedes, en lugar de andar de chismosos, deberían de apoyar a esa gente que está así. Que está necesitada.